Entonces es una historia en desarrollo realmente loca, muestra el poder menguante del imperio estadounidense. Estados Unidos ha estado intentando establecer una ocupación militar en Haití por más de tres años. En el pasado, simplemente habría enviado 3,000 soldados para lograrlo, pero ahora no tiene suficientes soldados, está demasiado disperso y no puede hacer eso. Así que veremos qué sucede. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Realmente quiero saber qué está pasando en Haití en este momento y hablar sobre ello. Sin embargo, debido a que me falta mucho conocimiento de fondos sobre este conflicto, quería hablar con un verdadero experto en historia y asuntos actuales. Así que invité a Shamima Pierre. La doctora Shamima Pierre es profesora en el Instituto de Justicia Social de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Es autora del predicamento de la negritud, Ghana postcolonial y la política de la raza. La doctora Shamima Pierre nació en Haití y ha estado siguiendo los eventos políticos allí durante 20 años. Así que doctora Shamima Pierre, muchas gracias por conectarse hoy. Doctora Shamima Pierre, muchas gracias por venir online hoy. Muchas gracias por recibirme. Shamima, comencemos con la historia. Me parece recordar que Haití es ese lugar en el Caribe que logró derrocar a los opresores coloniales. De hecho, fueron los esclavos traídos de África quienes lograron derrocar a las personas que los llevaron allí. Pero ya no tengo la historia precisa en mente. ¿Puedes darnos un resumen de la historia de las personas que actualmente viven en Haití? Sí, Haití es una mitad de una isla, la española. La otra mitad está habitada por la República Dominicana. La española fue la primera isla en la que Cristóbal Colón desembarcó durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Haití se convirtió en la colonia más lucrativa de Francia, enriqueciendo enormemente al imperio francés. Muchos africanos fueron traídos y enfrentaron condiciones terribles. La esperanza de vida promedio de un africano era de unos cinco a siete años. Haití también es conocido por tener la única revuelta de esclavos exitosa en la historia moderna. Logró derrotar al ejército de Napoleón, que era el más poderoso del mundo en ese momento. Esta victoria fue una derrota de la supremacía blanca, el colonialismo y la esclavitud, todo a la vez. La victoria llegó después de trece años de guerra de guerrillas con el ejército francés. En 1804, los haitianos declararon la independencia. Después de eso, muchos dictamen que ha estado en 1804 en Haití. Estaba completamente aislado. Nadie quería hacer negocios con él. Luego, Francia y las potencias occidentales siguieron intentando reingresar y retomar Haití. Así que todos tenían que estar alerta. Una forma en que un presidente haitiano decidió negociar con los franceses para que los dejaran en paz fue pagar una indemnización. Esto significaba que Francia extorsionó, en números de hoy, más de 20, 22, 23, bueno, a este punto, probablemente como 30 mil millones de Haití como reparaciones por perder a sus esclavos. Tuvieron que pagar por su libertad, el equivalente a casi 30 mil millones ahora. Algunas personas dicen, por ejemplo, que el presidente de Haití en 2003, exigiendo ese dinero de vuelta a Francia, en realidad llevó a Francia a impulsar el golpe de estado en 2004. Pero llegaremos a eso. La historia de Haití es significativa y Occidente nunca ha perdonado a Haití por ello. Así que cada vez que escuches sobre africanos que no pueden gobernar o haitianos que no pueden controlarse a sí mismos, tienes que recordar esta historia. Eso es exactamente lo que me llama la atención cuando leo artículos como los que estamos viendo ahora mismo en todos los medios, en el New York Times, Foreign Policy y otros. Sabes, hay esta narrativa de que Haití es incapaz de manejar sus propios asuntos. Sin embargo, en realidad, Haití fue el país que logró expulsar a los colonizadores. Sí, y esas narrativas han estado presentes durante 200 años, porque eso es lo que decían. Tengo una lista de artículos del New York Times de principios de 1900 con títulos como Haitianos se comieron a un marín estadounidense o están a punto de regresar a la barbarie africana. Esos son los tipos de titulares. Y entonces es exactamente lo mismo que hoy. Canibalismo, salvajismo, incapacidad para controlarse, incapacidad para gobernar. ¿Y no es así que hay un edificado? ¿Es así que hay un edificado en el siglo XXI? Esa es la lengua que hemos tenido desde los 1800s. Sabes, esto es un poco fuera de tema, pero es verdaderamente notable cómo los medios reciclan las mismas narrativas repetidamente. Además, en cuanto a la guerra, para justificarla, a menudo retratan al lado opuesto como extremadamente brutal. Afirman que las fuerzas opuestas cometen violaciones masivas como táctica de guerra y matan bebés. Toma la historia de los incubadoras, por ejemplo. Es una narrativa que sigue resurgiendo una y otra vez. La gente cae en ello cada vez. Con Haití es particularmente fácil porque el mundo ha sido programado para creer estos estereotipos sobre los negros como salvajes. Cuando se trata de Haití, incluso otros países negros en el Caribe, puedes ver cómo el Caribe trata Haití. Incluso otros países negros creen estos estereotipos sobre Haití. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que Haití ocupa la parte occidental de la isla que comparte con la República Dominicana? ¿Cómo surgió esta división? ¿Cuánto tiempo tiene esta división? Es tan antiguo como el colonialismo. La isla fue inicialmente propiedad de los españoles, y luego llegaron los franceses y se apoderaron de ella. Acordaron dividir la isla. Los franceses tomaron la parte occidental y los españoles la parte oriental. Así es como permaneció. Hay un gran libro, Becoming Black Jacobins, escrito por el historiador Gerald Horn, que discute esta división. Cuando Haití obtuvo su independencia, los españoles intentaron intervenir después de la victoria de Haití. Esto llevó a una guerra intereuropea, con Haití siendo utilizado por o utilizando diferentes potencias europeas. Por ejemplo, los españoles usaron Haití para defenderse de los franceses, y los haitianos trabajaron con los franceses para ahuyentar a los españoles. Esta estrategia jugó un papel significativo en el éxito de Haití contra estas potencias. Los británicos también intentaron tomar Haití porque era una colonia altamente lucrativa. Así es como Haití logró derrotar a todos estos estados europeos. Hubo un periodo en el que los africanos del lado español de la isla pidieron ayuda a Haití para lograr la libertad. Durante unos diez años, Haití controló toda la isla para abolir la esclavitud. Sin embargo, la élite española con apoyo de España y los Estados Unidos logró repeler a los africanos. Curiosamente, algunos de ellos que había en los familiares, siempre, sabidurías, liberales, y agradecimiento de la independencia a los otros países. Los gobiernos dominicanos celebran la independencia de Haití, no la independencia de España. Sí, hasta ahí llega la distorsión. Entonces, Haití, en principio, tiene una historia de 200 años, 220 años. Dosíntepepeño de independencia. Haití tiene una historia de independencia, pero también ha sido suprimida tanto como ha sido posible por fuerzas externas. Entonces, ¿cómo logró Haití sobrevivir? Además, consideremos su economía. ¿Cómo se ha sostenido Haití durante más de 200 años? ¿Qué han hecho los haitianos? ¿Y cómo ha funcionado el comercio? Sí, pero la supresión también se extiende a la economía. Una de las revelaciones clave de los papeles de Wikileaks es que, hasta llegar a Barack Obama, el objetivo era suprimir los salarios haitianos. Los documentos mostraron que Obama insistió en que Haití no podía aumentar el salario mínimo a 100 dólares al día, sino que debía mantenerlo en 2 dólares al día. Haití tiene el salario mínimo más bajo del Caribe. Esta supresión ocurrió de muchas maneras. Michelle Rolfe Trouillot, una antropóloga haitiana ya fallecida, afirmó que Haití es el experimento neocolonial más largo en la historia del mundo moderno. Esta perspectiva es crucial para entender la situación porque ha habido un proceso continuo de supresión. Por ejemplo, Francia exigió un pago de Haití por reconocimiento y para ser dejado en paz. Haití no terminó de pagar esta deuda hasta 1947, a pesar de que se originó en 1825. Para hacer estos pagos, Haití tuvo que tomar préstamos de Francia, esencialmente pagando a Francia de vuelta con dinero prestado del mismo país. Además, Estados Unidos, a través de su doctrina Monroe, buscó dominar la región. Le preocupaba que Francia y Alemania hicieran incursiones en la banca e industria de Haití. El libro de mi compañero, Bankers and Empire, How Wall Street Colonized the Caribbean, profundiza en cómo Estados Unidos logró expulsar a Francia y Alemania de la región y establecer control. Estados Unidos invadió Haití en 1915, enviando marines y llevándose el oro de Haití a Nueva York. Luego ocuparon Haití desde 1915 hasta 1934, alegando que era para proteger sus intereses en medio de agitaciones y un asesinato. La ocupación implicó tomar control del sistema económico, la infraestructura y el sistema político de Haití. Un aspecto notable de este periodo fue la alteración de la Constitución haitiana de 1805, que originalmente contenía una cláusula que establecía que ningún hombre blanco podía poseer tierras o ser jefe en Haití. El gobierno de Estados Unidos al ocupar Haití cambió esta Constitución. Franklin Delano Roosevelt incluso se jactó de haberla reescrito él mismo, destacando el grado de control de Estados Unidos. Durante la ocupación, el dinero de Haití se imprimía en Nueva York, demostrando el nivel de control económico que tenía Estados Unidos. Esta ocupación fue significativa, ya que fue la primera gran ocupación de su tipo. Además, es interesante notar que Haití fue uno de los cofundadores de la Liga de Naciones, incluso mientras estaba bajo ocupación estadounidense. Claro, 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 claro. 1919, sí. 1919, piensa en eso, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos no era miembro de la Liga de Naciones, pero participó en las conversaciones. La gente se preguntaba cómo se podía discutir sobre los derechos humanos y los derechos entre naciones, cuando Haití, una de las pocas naciones negras, no bajo colonización, era una de las naciones libres. Era una de las naciones libres. Me interesa bastante esto. ¿Cómo funcionó eso? Entonces, en 1915, Estados Unidos interviene, y luego, generalmente bajo una ocupación total, la soberanía cesa y te vuelves incapaz de tener relaciones exteriores. Eso es lo que hizo Estados Unidos cuando tomaron Japón durante siete años, ¿verdad? Todas las relaciones externas tuvieron que cesar. Entonces, el caso de Haití fue diferente. ¿Cómo que no erradicaron oficialmente la soberanía de Haití? Haití está bajo ocupación total, pero nombraron un parlamento, un primer ministro y un presidente. Esto fue porque no querían parecer de cierta manera ante la comunidad internacional, que es principalmente Europa. El término comunidad internacional no nos incluye al resto de nosotros. Los europeos, hoy en día, todavía en sangre se lo son, por cierto. Quiero decir, cuando dices la comunidad internacional, no incluye a nadie más. Pero, ya sabes, ese pequeñito… Y así sí. Una de las formas en que sortearon el problema de la igualdad de las naciones, porque se suponía que Haití era un país soberano, fue preguntando, ¿cómo invades un país soberano? No podían lidiar con ello ni articularlo legalmente. Entonces dijeron, oh, Haití es solo un hermano menor porque es la segunda nación independiente, y solo estamos allí para ayudarlos porque están teniendo algunos problemas. Así justificaron la ocupación. Luego, nombraron presidentes y primeros ministros. Decidieron enviar un representante haitiano a la reunión de la Liga de Naciones. La primera vez que el representante habló, estuvo bien, pero la segunda vez, el representante comenzó a hablar sobre la igualdad y cómo Haití estaba bajo ocupación, y nunca lo enviaron de vuelta. Lo trajeron de vuelta. Esta persona se llama Dantes Bellegarde y tiene una cita que creo que es tan apropiada para hoy. Dios está demasiado lejos, y Estados Unidos está demasiado cerca, lo cual tanto hermoso como triste. Creo que este periodo es extremadamente importante para entender cómo evolucionó el colonialismo a lo largo del tiempo. En este contexto, Haití es significativo porque logró resistir, a diferencia de Hawái. Hawái fue invadido en 1895 y luego anexado ilegalmente por los Estados Unidos en 1899. Incluso bajo la ley doméstica de Haití, faltaba un acto crucial en todo este proceso, pero aún así se convirtió en un hecho. Eso ocurrió en 1899. Luego, sólo unos 15 a 18 años después, Estados Unidos intentó algo similar con Haití. Intervinieron, pero no establecieron una nueva república. Así que el sistema permaneció igual, pero está al lado de nuevas personas. Sí, cambiarían. Y la otra cosa es que no querían eso. Estos Estados Unidos practicaron Jim Crow allí. No querían un país negro como Estado. Nunca aceptarían eso. Tomarían la tierra sin la gente cualquier día. Pero ese lugar era demasiado poblado. Correcto. Haití sigue siendo la nación más poblada del Caribe, creo que después de Cuba. Correcto. ¿Cuántos millones ahora? Aproximadamente 13 millones. Sí. Entonces, es el país más grande en Caricom, por lo que los haitianos están tan indignados de que estos países más pequeños piensen que pueden decirnos qué hacer. Correcto. Quiero decir, Haití constituye más del 50% de la población de los países de Caricom. Y a Caricom no le gustaba Haití. No querían tener nada que ver con Haití hasta que Caricom cumplió 50 años. Haití solo se convirtió en miembro de Caricom en 2002. Antes de eso, Haití no quería unirse. Haití lo intentó, pero creo que Haití es el único país del Caribe que luchó por su libertad. A los demás se les dio su libertad. Por ejemplo, incluso el Tribunal Supremo de Jamaica sigue estando en Londres. Se llama el Consejo Privado. Y debido a esto, Jamaica no es una república independiente. Sigue siendo un estado jamaicano. De manera similar, los países francófonos no son independientes. Son solo territorios franceses. También hay estereotipos, como la prensa occidental que retrata a los haitianos como participantes en violencia y practicantes de vudú. Esto ha contribuido al sentimiento anti-haitiano a lo largo del Caribe. Caricom, influenciado por las sensibilidades británicas y francesas, ha sido reacio a abrazar completamente a Haití, en parte porque Haití es culturalmente distinto. Los haitianos hablan criollo, no francés y tienen prácticas religiosas diferentes. Un líder de Caricom, al ser preguntado sobre incluir a Haití a mediados de los años 90, mencionó los desafíos de traducir documentos al criollo y cuestionó por qué querrían un país culturalmente diferente como parte de la unión. Si yo liderara Haití, lo primero que haría sería retirar nuestra membresía de Caricom. Esa es una declaración muy interesante. Entonces, ¿estás diciendo que Caricom y las otras naciones del Caribe también están ideológicamente muy alineadas? Bueno, sí. Los llamamos naciones caribeñas neocoloniales porque hay una tendencia a mirar hacia Europa. El Caricom que tenemos ahora está haciendo todo en nombre de Salos Minos. Actúan como estudiantes de Salos Minos. Ves que todos sus líderes son consentidos de Salos Minos. Tomemos a Mia Motley, por ejemplo, quien actualmente actúa en nombre de Salos Minos en Haití. Mia Motley es una política de tercera generación y la consentida del oeste neoliberal. Y esta es una técnica que tiene a decir que era una línea que no se puede convertir en la historia de la religión. Y ella es una en la institución de la religión y la religión. Es una política de religión, de verdad, que es una política de religión, pero la religión es una realidad de que la religión es una religión. más de cinco dólares la hora, como salario mínimo. La raza ya no juega un papel, incluyendo con los caribeños. Por supuesto, la raza juega un papel. Pero lo que esto te dice sobre Obama es que el imperio de Estados Unidos puede ser representado por un rostro negro. Puedes tener la supremacía blanca articulada a través de rostros negros. Y Obama no fue el primer ejemplo. Podemos rastrear esto desde Ronald Reagan hasta Jimmy Carter. Por ejemplo, Ronald Reagan estuvo involucrado en la erradicación forzada de cerdos negros en Haití. Este podría ser un pedazo de historia con el que no todos están familiarizados. Entonces, la República Dominicana tenía un problema donde los cerdos tenían alguna enfermedad. Bajo la administración de Reagan, presionaron al gobierno haitiano, que era una dictadura bajo Duvalier y protegida por Estados Unidos para matar todos sus cerdos para prevenir que la enfermedad se propagara. Estos cerdos eran referidos como cerdos negros. Esta acción obligó a los haitianos, especialmente en áreas rurales donde los campesinos aún poseen sus tierras, a diferencia de Jamaica, donde la gente ni siquiera tiene acceso a sus playas, a matar millones de sus cerdos. Los cerdos y los cultivos eran sus principales fuentes de riqueza. A pesar de las promesas de compensación, la mayoría de las personas no recibió ninguna. Y luego, esos cerdos fueron reemplazados por cerdos blancos de Estados Unidos. Solo piensa en lo que eso significa. Los cerdos de Estados Unidos dependían de tipos particulares de alimento y no necesariamente podían sobrevivir al clima de Haití. Esto marcó el comienzo de la destrucción de la economía haitiana después de la ocupación de Estados Unidos desde 1915 hasta 1934. Bajo Bill Clinton, la industria de fabricación de arroz de Haití fue devastada por el vertido de arroz barato de Arkansas en Haití. Él dio subsidios a sus agricultores y esencialmente obligó a Haití a reducir los aranceles cuando trajo a Aristide de vuelta la primera vez. Antes de Aristide, una de las condiciones impuestas a Haití fue bajar los aranceles del 50% a creo el 5% o el 10%. Esto permitió el vertido de todo el exceso de arroz de Arkansas en Haití. De hecho, puedes encontrar en línea donde Clinton se disculpa con Haití, casi llorando, admitiendo que fue su culpa por haber vertido todo este arroz en Haití y arruinar la economía del arroz. Así que también está eso. Además, está el constante empuje para mantener bajos los salarios haitianos. La gente a menudo se pregunta por qué Estados Unidos no querría mantener a Haití, un país aparentemente insignificante abajo. Bueno, tienes esta fuerza laboral que es barata. Durante mucho tiempo, Gildan, una empresa de Canadá, ha estado fabricando todas sus camisetas en Haití debido a la mano de obra barata. Las pelotas de béisbol de Estados Unidos también se fabrican en Haití. Hay tantas fábricas en Haití que utilizan mano de obra barata. A medida que Estados Unidos se prepara para su supuesta guerra con China, Haití se vuelve muy importante. Esto se debe a que Estados Unidos perderá acceso a la fuerza laboral barata de Asia. Pero también está esta ubicación estratégica, casi como una isla en la parte superior de Haití. Si miras el mapa entre Florida, Cuba y Haití, hay esta área. Estados Unidos ha querido tener una base militar allí, en un lugar llamado Moles St. Nicholas, porque quiere controlar la región. Suminas ha estado pidiendo a Haití esto desde el siglo 19, pero los haitianos siempre han dicho que no. Incluso enviaron a Frederick Douglass, el diplomático afroamericano, para negociar por ese pedazo de tierra, pero los haitianos aún dijeron que no. Por eso Estados Unidos terminó construyendo la bahía de Guantánamo. La ubicación está en el paso de los vientos, por lo que los barcos pueden pasar por él y directamente a través del canal de Panamá para llegar a Asia. Además de la ubicación estratégica, Haití también es rico en minerales como oro y petróleo. Así que Haití es clave para Estados Unidos, debido a la mano de obra barata, la tierra, la posición geográfica y el acceso que proporciona. Echemos un vistazo al mapa por un segundo, ya que podemos hacer eso aquí, en explicación. Déjame acercar un poco. Sí, quieres incluir también a Florida, para que puedas ver lo ajustado que está, ¿verdad? Sí, pero si subes en Estados Unidos debido a la marina, ya sabes, las bases de Estados Unidos están por aquí, en Georgia, en la costa noreste y en Carolina del Norte. Entonces los barcos bajarán alrededor de Cuba y justo entre Cuba y Haití. Justo ahí sí, te lleva directamente al canal de Panamá. Entonces, permíteme preguntar cómo Haití logró evitar esto. Si Estados Unidos quiso un terreno durante 200 años y no logró obtenerlo, eso significa que incluso los haitianos locales, nombrados por Estados Unidos, porque eso parece haber sido la nueva forma de hacer colonialismo desde 1915. Incluso esas personas nombradas dijeron que no. Sí, en algún momento dijeron que no. Y por eso creo que decidieron más tarde con el presidente instalado en 2011, abrió Haití a la explotación. Incluso dijo, Haití está abierto para los negocios y le dio a Coca-Cola miles de acres para cultivar stevia en el norte de Haití. Así que comenzaron a regalar tierras y a nacionalizar cosas. Eso es realmente lo que estaba sucediendo para cuando llegamos a 2010-2011. Entonces, en Haití hoy, ¿cuál es su situación de seguridad? ¿Está oficialmente en alianza con alguien o está realmente como en un estado de conflicto? Haití siempre ha estado por sí mismo. Sí, Haití está solo. Y ese es el problema, ¿verdad? Creo que podría formar una alianza, pero siempre ha estado tan cerca. Estados Unidos está demasiado cerca. E incluso cuando Haití intenta formar alianzas fuera, esos líderes son depuestos. Entonces, si sabes, una de las razones por las que permitieron a Jovenel Moise, a quien ayudaron a instalar, fue porque había ido a Turquía y estaba tratando de reunirse con Rusia, entre otras cosas. Haití sigue siendo uno de los pocos países, por ejemplo, que todavía reconoce a Taiwán. Muchas personas piensan que esto es lo que impide que China tome un papel más agresivo en términos de tratar de detener el embate de la comunidad internacional. Hay tanto que considerar al pensar en Haití, pero Haití realmente ha resistido por sí mismo, lo cual es notable. Este pequeño y pobre país ha podido resistir este embate. Paga mucho por ello en términos de demonización por los medios de comunicación convencionales, muerte y miseria, pero ha logrado detenerlo. Y sabes, esto es algo que realmente recomiendo. Finlandia utilizó su neutralidad muy sabiamente durante la Guerra Fría para mantener a la Unión Soviética a raya. De manera similar, Haití está utilizando una estrategia de neutralidad para disuadir a Estados Unidos de considerar una invasión a gran escala, la cual contemplan periódicamente. Ahora, pasemos a los asuntos actuales. Por asuntos actuales, me refiero a eventos que tú y yo, nacidos en 1985 y por lo tanto relativamente cercanos en edad, recordaríamos. Enfoquémonos en los años 2000. ¿Cuáles son los desarrollos políticos más recientes que son cruciales para entender dónde se encuentra Haití hoy en día? El desarrollo más reciente en Haití fue la elección de su primer presidente democráticamente elegido en 1990, después de una dictadura de 36 años y un subsiguiente periodo de cuatro años de gobierno militar. Esto marcó el ascenso al poder de Jean Bertrand Aristide, un sacerdote que se convirtió en el presidente de Haití. Por primera vez, hubo un movimiento significativo de haitianos pobres luchando por un cambio. Haití es un país profundamente dividido por clase y color. La élite o los oligarcas son predominantemente blancos o de ascendencia levantina. Por ejemplo, Bijou es israelí, la familia Moos es francesa y también hay libaneses y sirios entre las 10 a 12 familias que controlan el país. Ninguno de estos oligarcas es negro, lo cual es un aspecto importante a recordar. En 1990, Haití celebró sus elecciones y el candidato apoyado por Estados Unidos. Era un haitiano americano bien conectado. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron sorprendentes, ya que las masas se volcaron en gran número, con alrededor del 70% votando por Aristide. Esta elección cambió fundamentalmente el panorama político en Haití. Por primera vez, las masas tenían un presidente que hablaba su idioma, el criollo, en lugar del francés. Sin embargo, a los nueve meses fue depuesto por un golpe respaldado por la CIA y financiado por Estados Unidos. Tres años después, Bill Clinton, queriendo frenar la marea de refugiados que huían debido a la severa represalia contra los pobres, decidió traer de vuelta a Aristide. Aristide era un populista no gustado y demonizado por muchos. Esta situación destaca el papel significativo de los medios de comunicación occidentales en mantener un imperio, un papel a menudo subestimado. Clinton reinstaló a Aristide con el apoyo de 20,000 soldados estadounidenses y permanecieron en Haití por unos cuatro años. Aunque Aristide fue traído de vuelta, se le prohibió postularse para un cargo nuevamente. Su regreso fue recibido con críticas desde la izquierda, ya que tuvo que aceptar compromisos impuestos por Estados Unidos, incluyendo la adopción de políticas neoliberales dictadas por el FMI. Los críticos argumentaron que la aceptación de Aristide de estos términos se debió a su preocupación por el alto número de personas que estaban siendo asesinadas. Sí, un pacto con el diablo. Claro. Entonces hizo un pacto con el diablo. Pensó que era lo suficientemente inteligente como para salir hablando de ello. Sin embargo, se vio obligado a privatizar instituciones estatales, eliminar todo tipo de aranceles y mantener el salario mínimo bajo. Aceptó eso porque creía que le iría mejor en el cargo que quedarse al margen y ver a la gente morir. Solo para aquellos que no estén familiarizados con este argot, privatización, en el contexto de colonias en el extranjero o lugares tratados como colonias, significa transferir el control de ciertas partes de los activos de un país a élites generalmente blancas en Estados Unidos o Europa. Entonces, el Estado ya no puede interferir más y en casos extremos ni siquiera puede grabar estos lugares. No pagaron, así que tuvieron que privatizar la compañía telefónica y la cementera. Estas empresas pasaron a ser de propiedad privada, lo que también expandió la oligarquía. Inicialmente, había una oligarquía local, pero luego entraron en escena oligarcas extranjeros. Por ejemplo, el jefe de Digicel, quien tomó el control cuando la compañía de telecomunicaciones fue privatizada, es europeo. Posee muchos negocios a través del Caribe. Este fue un movimiento que Aristide tuvo que hacer. Sin embargo, Estados Unidos le dijo que no podía postularse para un cargo nuevamente. Según la constitución de Haití, después de la dictadura, un presidente solo puede servir un término, retirarse y luego posiblemente regresar más tarde. Aristide regresó en el 2000 y ganó por un amplio margen. A Estados Unidos no le gustó esto porque no les gustaba Aristide y su representación de las masas, a pesar de algunas traiciones. Aún así, tenía un apoyo significativo. A pesar de que las elecciones nacionales estuvieron libres de irregularidades, como confirmó la OEA, Estados Unidos señaló dos irregularidades sobre dos escaños en el Senado. Usaron esto como pretexto para imponer un bloqueo económico de 2000 a 2003. Durante este periodo, el National Endowment for Democracy financió una revolución de color. Entonces, puedes investigar qué grupos estaban siendo financiados. El Instituto Republicano Internacional financió a la oposición, que era un partido político que afirmaba que su oposición financiaba a los llamados grupos estudiantiles. De hecho, Claude Joseph, quien más tarde se convirtió en primer ministro en 2020, formaba parte de estos grupos estudiantiles anti-aristocracia. Esto muestra cuán lejos llega la implicación de estas personas. Luego, comenzaron a financiar grupos paramilitares. Aristide había disuelto el ejército siguiendo la sugerencia de Estados Unidos, temiendo que el ejército fuera demasiado poderoso. Sin embargo, esto dejó a muchos exmilitares sin nada que hacer, convirtiéndolos en reclutas fáciles. Uno de los personajes clave, Guy Philippe, quien ahora vuelve a estar en las noticias, fue entrenado en Ecuador por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Financiaron a este grupo para instigar un golpe de Estado contra Aristide. Guy Philippe se mudó a la República Dominicana, donde afirmó ser financiado por la CIA, adquiriendo armas, equipo militar y personal. Esto llevó a la desestabilización de Haití desde el campo. Las noticias de hoy retratan a los rebeldes como una amenaza para desplazar a Aristide, a pesar de ser un grupo pequeño y desorganizado. Mientras tanto, Guy Philippe recibe una atención mediática significativa, siendo etiquetado como un luchador por la libertad y un hombre de familia, lo cual es notable en los titulares. ¿Cuántos hombres están sosteniendo un bebé en sus brazos? Tengo un ensayo titulado IT 20 años después del golpe de Estado, que proporciona una cronología. Además, en 2003 hubo algo llamado la Iniciativa de Ottawa sobre Haití. Animo a su audiencia a buscar esto. La Iniciativa de Ottawa sobre Haití. Hagámoslo juntos. Espera un segundo. La Iniciativa de Ottawa sobre Haití. No olvidemos la Iniciativa de Ottawa sobre Haití. Hace 19 años, el gobierno canadiense organizó una reunión que impactó significativamente la política haitiana durante dos décadas. Los liberales de Jean Chrétien organizaron una reunión internacional para discutir el derrocamiento del gobierno electo de Haití, recrear el ejército haitiano y colocar al país bajo la tutela de la ONU. Benisgrads Lorevlo puede contarnos caso. Eso es todo lo que iba a decir. Entonces, esta reunión ocurrió en 2003 en Lake Mitch, en Ottawa, Canadá. No había representante haitiano. Estas personas decían, necesitamos deshacernos de Aristide. Esto fue justo después de que Aristide había pedido reparaciones unos meses antes. Decían, necesitamos deshacernos de Aristide y luego poner a Haití bajo tutela. Un periodista llamado Vastel se enteró de esta reunión secreta y publicó una historia sobre ella. Así fue como todos nos enteramos de la Iniciativa de Ottawa. Entonces, para cuando Aristide fue depuesto el 29 de febrero, lo cual es importante, cuatro días antes de eso, Francia, Canadá y los Estados Unidos habían decidido deponer a Aristide. Francia y los Estados Unidos son dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Piensen en lo significativo que es eso, porque vamos a llamarlos las verdaderas bandas. Y así, los medios de comunicación, como lo están haciendo ahora, decían que Aristide era terrible, su gobierno se estaba desmoronando y que iban a llevarlo. En la noche del 29, no nos dimos cuenta de esto, pero unos 200 marines estadounidenses y 200 marines franceses aterrizaron en el aeropuerto el día anterior. Este es un país soberano, permítanme decirlo. Entonces, el embajador adjunto de Estados Unidos, Tiros, aparece con estos comandos en la casa de Aristide y dice, tenemos que irnos. Sabes, eso es exactamente lo mismo que pasó en 1895 en Hawái, exactamente. 200 marines desembarcaron en Hawái y le dijeron a la reina, tienes que irte. Claro, entonces se llevaron a él, a su esposa y a un asistente. Aristide estaba bajo mucha presión. Su fuerza de seguridad provenía de Unidos porque no podía confiar en el ejército disuelto. Tenía una fuerza de seguridad especial de Washington, lo cual es inusual porque, como decimos, nunca deberías dejar que las fuerzas extranjeras sean tu seguridad. Pero más tarde descubrimos que estaba preocupado y pidió más seguridad. Estaban dispuestos a enviarla, pero el gobierno de Estados Unidos les impidió enviar refuerzos a Aristide. Aristide sube al avión con su fuerza de seguridad sentada en la parte trasera. Lo llevan al aeropuerto, le dicen que se va, yo los doy a un avión. Recuerdo esto específicamente porque me desperté a la mañana siguiente y en 1003 me despertaba con noticias como la BBC. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías en 2003? Oh, ¿estás saliendo conmigo? Lassieville, necesito proporcionarte algo de contexto. Si fue en 2003, that's when I went to meet Miss Van, Miss Miss, 20 años, que acababa de terminar mi doctorado. En los Estados Unidos, sin embargo. Estaba en los Estados Unidos, sí. Estaba en Estados Unidos, sí. Así que me despierto y ya sabes, Democracy Now!, que es el programa de televisión, comienza. Solía comenzar a las 9 a.m. y era como escuchar las noticias de última hora de Amy Goodman. Aristide ha sido secuestrado. Tenemos a alguien que lo tiene al teléfono. Así que él se pone al teléfono y dice, estoy en este avión, no sé a dónde voy, no sé dónde estoy, alguien me metió a escondidas en un avión. Solo díganles que no renuncié. Y entonces, cierto. Y luego, mientras él habla, Maxine Waters, una congresista de Estados Unidos, llama a Amy y dice, Aristide dijo que ha sido secuestrado. Díganle al mundo que ha sido secuestrado, ¿verdad? Y entonces, si vas a los archivos de Democracy Now! para el 29 de febrero y el 1 de marzo, todo eso está grabado, ¿verdad? Amy Goodwin discutió esto contigo hace apenas tres días. Sí, está todo grabado. Para ese momento, James Foley, el embajador de Estados Unidos, fue a la casa del juez de la Corte Suprema de Haití a las tres de la mañana y lo nombró presidente interino. Esta acción violó la constitución haitiana, que requiere un parlamento completo para celebrar una reunión especial, para aceptar una renuncia y luego nombrar al juez de la Corte Suprema como presidente. Además, había un primer ministro, Evo Neptun, que fue completamente ignorado en este proceso. Nombraron a un juez de la Corte Suprema como presidente interino, ignorando al primer ministro, y luego instalaron a un nuevo primer ministro que no había vivido en Haití durante 15 años. Este nuevo primer ministro había estado viviendo en Boca Ratón, Florida. Según la constitución de Haití, no puedes ocupar un cargo si no has vivido en Haití por lo menos cinco años, incluso si eres haitiano. Ignoraron todas estas reglas. Lo que es particularmente interesante sobre Haití, y por qué creo que se usa como un laboratorio donde logran salirse con la suya en tales acciones, es que lograron convocar una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU el mismo día. Votaron unánimemente por una llamada misión de estabilización, una misión de paz de la ONU en Haití, bajo el pretexto de abordar la violencia en el país. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe, y lo que solo descubrí el mes pasado por los archivos liberados, es que puede ir punto informe entre los archivos de la ONU, fechín todo el febrero, aunque es este evento, ocurrió el 29. El 25 de febrero, Dominique Villepin, quien era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, escribió una carta a la ONU. En ella, delineó cómo se iban a preparar para la transición en Haití. Ya tenían un plan para lo que sucedería el 25, aunque el golpe de Estado tuvo lugar el 29. Sin embargo, la parte más preocupante fue cómo lograron ocultar el golpe de Estado involucrando a la ONU. Afirmaron que dos miembros del Consejo de Seguridad, que se considera una institución altamente antidemocrática, habían solicitado una reunión previamente. Anunciaron que desplegarían una misión de estabilización. Como resultado, el golpe de Estado se disfrazó como una misión de la ONU, y la ONU fue hecha para financiarla. Esta maniobra evitó que se etiquetara como una ocupación de Estados Unidos. Al aprovechar el multilateralismo, la ocupación de Haití no parecía tal. Brasil, liderado por Lula, a quien muchos consideran un izquierdista, jugó un papel significativo. Lula estuvo al frente, comprometiéndose a liderar el aspecto militar de la ocupación de Haití en 2004. Los soldados brasileños constituyeron la mayoría de las fuerzas que ocuparon Haití de 2004 a 2017. Esta situación llevó al establecimiento del Grupo Central, un órgano no electo de funcionarios europeos que, hasta el día de hoy, continúan tomando decisiones respecto a Haití. Y todavía se informa que tiene poderes de toma de decisiones. Entonces, tenemos estos dos artículos del New York Times y Foreign Policy. Déjame ver si puedo encontrarlo. Debe haber un Grupo Central mencionado en alguna parte. Vamos. ¿No está ahí? Quiero decir, hay una frase en alguna parte sobre este grupo que se supone que... Decidir quién será el próximo gabinete plantea la pregunta, ¿quién es esta gente? Digo que Haití está bajo ocupación. Haití es literalmente una colonia que está siendo ocupada por todo el mundo. Como dije en Democracy Now!, esto sucede sin querer porque se instala un gobierno ilegítimo. Luego, este gobierno pide que se envíe una fuerza de la ONU. Sin embargo, el gobierno en sí es ilegítimo. Uno de los primeros actos de esta presidencia fue eliminar la solicitud para que Francia pagara reparaciones. El nuevo gobierno hizo dos cosas. Primero, dijo que necesitamos una fuerza multinacional porque Haití es demasiado violento. Segundo, le dijo a Francia que no tenían que pagar reparaciones. Y la segunda, fue decir a los amigos que no tenían que pagar reparaciones. Lo que me vuelve loco es que estas tácticas permanecen iguales a lo largo del tiempo y en diferentes regiones. Sin embargo, cuando alguien más las emplea, la reacción es diferente. Por ejemplo, Vladimir Putin justificó la invasión el 24 de febrero de 2022 al afirmar que los nuevos gobiernos de las repúblicas de Donbass, en cuya creación Rusia tuvo un papel significativo, le pidieron defensa. Por lo tanto, argumentó que era una autodefensa colectiva bajo la ONU. Estados Unidos y Occidente criticaron esto, diciendo que estas no eran decisiones genuinamente independientes. Sin embargo, en situaciones como Haití, su respuesta es la opuesta, indicando aprobación. Sí, quiero decir, la otra cosa es que fue Estados Unidos quien derrocó a nuestro gobierno, ¿verdad? Sí, secuestraron al gobierno, sí. Lo destruyeron. Entonces, cuando la gente dice que Haití no tiene gobierno, se están refiriendo al principio del fin del Estado haitiano, al inicio de su destrucción. Aunque nos queda poco tiempo, quiero avanzar rápidamente a 2010. Este año marca el fin del Estado haitiano debido a los devastadores terremotos que mataron a 220.000 personas. Los terremotos ocurrieron en enero y había presión para celebrar elecciones para consolidar el poder. Algunos creen que el terremoto fue beneficioso para la élite haitiana y el gobierno de Estados Unidos porque el país estaba en caos, con muchas personas muriendo y un presidente en el poder que no estaba completamente controlado por fuerzas externas. Este presidente era impopular por haber firmado Petro Caribe con Venezuela. Estados Unidos ofreció financiar las elecciones con, creo, 29 millones porque Haití no podía permitírselo. En ese momento, 1.5 millones de personas en la capital estaban sin hogar y aún así, Estados Unidos insistió en celebrar elecciones. El partido más popular, Lavalas, liderado por Aristide, fue excluido de participar, lo que resultó en solo un 18% de participación electoral. A pesar de esto, el candidato favorecido por Estados Unidos no avanzó a la primera ronda. Los documentos de Wikileaks revelan que durante la primavera árabe, Hillary Clinton dejó Medio Oriente, voló a Haití y advirtió al presidente en funciones que permitiera al Consejo Electoral cambiar los resultados o enfrentar consecuencias similares a las de Aristide. En consecuencia, Hillary Clinton influyó en el resultado de las elecciones, asegurando que un candidato diferente avanzara a la segunda ronda. Discura la indiferencia electoral. ¡Oh, Dios mío! Entonces, esta persona se convierte en Michelle Martelly, quien es un devalorista y quien inicia un nuevo partido político, PHTK, que es el mismo partido en el que está Ariel Henry. Michelle Martelly y Hillary Clinton son muy cercanos. Aunque no sé si sabes esto, Michelle Martelly fue sancionado por el gobierno canadiense por suministrar armas a grupos armados y por tráfico de drogas. Entonces, Hillary Clinton, representando al gobierno de Estados Unidos, cambió los resultados de las elecciones por sí sola. Este hombre se convierte en presidente con menos del 20% de los votos. Luego, deja de celebrar elecciones. No hay elecciones regionales. Su mandato se excedió y luego, después de que la gente protestó, entregó el poder de mala gana a su protegido elegido a dedo, Jovenel Moise, quien nunca celebró elecciones. Así que las últimas elecciones, ya sean regionales, locales o de cualquier otro tipo que Haití tuvo, fueron en 2016. Y cada término simplemente expiró. Los términos últimos funcionarios electos piraron el año pasado. Aquí es donde estamos. Jovenel Moise asesinado, y pensamos que es por luchas internas dentro del HTK, el partido político. Luego, el grupo central asigna a Haití un primer ministro. Vimos eso en un tuit. La gente a menudo bromea sobre ello, pero Ariel Henry no había sido oficialmente nombrado. Antes de él, Jovenel Moise tenía otro primer ministro que era muy impopular. Michelle Martelli sugirió que Moise debería cambiar a sus primeros ministros con el apoyo del grupo central. Entonces, decidieron nombrar a Ariel Henry, esperando que fuera ratificado por el Senado haitiano en unos pocos días. Sin embargo, Jovenel Moise fue asesinado antes de que esto pudiera suceder. Esto dejó a Haití con un primer ministro en funciones y otro designado para tomar el mando. Inicialmente, el grupo central apoyó al primer ministro en funciones. Pero después de que el equipo de Biden visitara Haití y mantuviera discusiones, anunciaron al día siguiente que Ariel Henry sería el primer ministro. Esta decisión ha sido controvertida. Los haitianos argumentan que Henry carece de legitimidad porque ellos no tuvieron ningún papel en su nombramiento. Aunque Jovenel Moise fue elegido con solo el 18% de los votos, al menos hubo una elección. En contraste, no hubo votación para Henry. Ahora, Estados Unidos lo está enviando a Kenia para firmar tratados bilaterales en nombre de Haití, lo cual es contra la constitución haitiana. Solo el presidente tiene la autoridad para hacer eso, y Haití actualmente no tiene uno. ¿Por qué Kenia? ¿Por qué elegirías Kenia? Quiero decir, está bien, son negros, pero hay otros negros en el Caribe que probablemente estarían dispuestos a hacer eso. ¿O es porque Kenia tiene la fuerza policial negra más grande que puedes enviar? Así no parecería que son blancos matando a negros. ¿Por qué Kenia? Creo que es una combinación de cosas. Estados Unidos veía a Haití como un modelo porque, como revelaron los papeles de Wikileaks, apreciaban la misión de la MINUSTAH. Esta misión de la ONU, llamada de mantenimiento de la paz, por cierto, fue responsable de matar a 30,000 personas al introducir el cólera en Haití. También es importante mencionar la demanda contra la ONU por los numerosos niños dejados atrás debido a agresiones sexuales y asesinatos, además del brote de cólera que enfermó a un millón de personas. Según los papeles de Wikileaks, la misión de la ONU se considera la mejor relación calidad-precio. Permite a Estados Unidos y otros países financiar una ocupación de manera indirecta. Esto lleva a mi punto sobre la nueva estrategia de Estados Unidos, que he discutido en mi artículo sobre la Ley de Fragilidades Globales en la revista Empire. El primer país al que South Meadows pidió liderar una nueva invasión militar fue Canadá. Pero Canadá se negó. Tras la negativa de Canadá, South Meadows se acercó a Brasil, México y luego a los países del Caribe, todos los cuales también dijeron que no. Brasil encontró la idea políticamente impopular, ya que muchos brasileños se oponían a ocupar Haití. México no quería involucrarse. La situación de Kenia fue única porque no había tenido relaciones bilaterales con Haití hasta recientemente, un cambio impulsado por Estados Unidos. Algunos especulan que la disposición de Kenia a participar se debe en parte a razones financieras, ya que el país está esperando un préstamo del FMI que Estados Unidos prometió acelerar. Además, el secretario Lloyd Austin visitó Kenia para firmar acuerdos de seguridad para ayudar con Al-Shabaab, indicando un fortalecimiento de los lazos entre Kenia y Estados Unidos. Kenia acordó enviar fuerzas policiales, motivada por un incentivo financiero de 200 millones de dólares. Sin embargo, es importante señalar que esta no es una misión de la ONU. Contrario a lo que algunos medios de comunicación han informado, si fuera una misión de la ONU, habría una responsabilidad colectiva de enviar tropas. El plan, inicialmente propuesto por México en colaboración con Estados Unidos, enfrentó críticas dentro del Consejo de Seguridad por ser demasiado duro para ser considerado una misión de paz. Esto llevó a Souris News a buscar una forma de aprobación legal del Consejo de Seguridad, lo que resultó en una votación dividida. Tres a favor, dos abstenciones y no una decisión unánime. Era el 2 de octubre de Nditi Tiberi Tres. ¿Y si Rusia y China han estado votando en contra de la misión propuesta? Porque argumentan que carece de legalidad al no estar bajo ningún mandato de la ONU y podría llevar a violencia innecesaria. Específicamente, China ha declarado que Haití no necesita una ocupación militar, sino más bien un embargo de armas y fronteras cerradas, medidas que Estados Unidos no está dispuesto a implementar, ya que están interesados en la distribución de armas. Sí. Para aclarar, los llamados grupos en Haití, primero que nada, es importante abordar la narrativa presentada por los medios. La mayoría de estos llamados grupos o grupos armados son en realidad paramilitares, muchos de los cuales son exsoldados del ejército. No son verdaderamente grupos. Este problema es principalmente en Puerto Príncipe. A menudo se dice que han tomado el control del 80% de Puerto Príncipe. Pero esta afirmación es engañosa. Cuando miras el mapa de Puerto Príncipe, estos grupos están concentrados en barrios populares, que son pobres y densamente poblados, y solo están presentes en unas cuatro o cinco de estas áreas. Ha habido videos mostrando la situación, y he visto suficientes imágenes para notar que algunas fotos del terremoto se están utilizando para representar la situación actual. Vi una fila de casas derrumbadas, y me di cuenta de que esas eran imágenes del terremoto. Esta tergiversación no significa que las cosas no estén mal, pero es importante entender el contexto completo. Las personas que arman estos grupos son los ricos, incluidos aquellos que poseen puertos privados. Por ejemplo, el multimillonario de Haití, Jibre Bishu, posee un puerto llamado Puerto Latifo, si no me equivoco con el nombre. Son de propiedad privada, así que nadie verifica lo que entra, ¿verdad? De hecho, Jibre Bishu, junto con otros cuatro oligarcas, también fue sancionado por el gobierno canadiense por armar grupos. Creo que lo que ha sucedido es que, en el pasado, todos estos gobiernos usaban grupos armados. Entonces, Michel Martelly, cuando la gente protestaba, porque siempre hay muchas protestas contra estas instalaciones, ¿verdad? Los haitianos han estado protestando. Por ejemplo, en 2018 y 2019, tuviste las protestas más grandes jamás vistas contra Michel Martelly y Jovenel Moïse. Millones de personas estaban en las calles, pero nunca llegó a las noticias. La gente protestaba por el hecho de que Ali Ali eliminó los subsidios al combustible, los únicos subsidios que tenían los haitianos. Y de la noche a la mañana, los precios subieron un 40%. La inflación también subió un 40%. Esto ocurrió el verano pasado, así que la gente estaba en las calles protestando. Y la única respuesta fue etiquetarlos simplemente como pandillas y luego contratar a personas armadas para disparar a las multitudes. Eso es lo que estaban haciendo. Creo que lo que ha sucedido con el tiempo es que, a medida que los haitianos se resistían a la intervención, se seguían arrojando armas y municiones al país. Así que ahora se ha convertido en un problema mayor de lo que debería haber sido. Pero Estados Unidos está tratando de mantener a Henry en el poder cuando la gente no lo quería. Y ahora, creo que Estados Unidos está improvisando porque las cosas han tomado un rumbo que no esperaban. Pensaron que la situación en Kenia se resolvería rápidamente y que podrían enviar a la policía keniana para proteger a Ariel Henry. Eso es lo que querían. Querían mantenerlo en el poder porque es fácilmente influenciable. Pero no anticiparon la respuesta de Kenia. Y creo que muchos de nosotros contribuimos a esto porque empezamos a contactar a nuestros colegas kenianos protestando y escribiendo cartas al gobierno de Kenia hasta que un abogado keniano decidió desafiar esto. Y así no creo que esperaran que los tribunales kenianos intervinieran. Los tribunales kenianos lo detuvieron en enero. Luego, los tribunales dijeron que tenía que haber un acuerdo bilateral. Por lo que se apresuraron a enviar a Ali allí porque estaban ansiosos por traer esta fuerza. Pero entonces, subestimaron que estos grupos se unirían y lo impedirían. Así que ahora no nos quedan todos estos que hay grupos armados que colgaran entre sí. Atrás de ahora es un... Porque este tipo, Jimmy Cherisier, ha estado en YouTube. Su nombre ha estado circulando durante un par de años ahora. Parece ser un estratega bastante brillante. Bajo su liderazgo, aprovecharon la oportunidad cuando el primer ministro estaba fuera para ocupar lugares estratégicos clave como el aeropuerto. Básicamente dijeron, no vas a volver. Y formaron una especie de resistencia militar. Se les llama ya sea bandas o insurgentes. Pero cuando veo lo que están haciendo, incluyendo la liberación de 4,000 prisioneros, algunos de los cuales son claramente violentos, me recuerda a la Revolución Francesa. Esto es exactamente lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. La gente asaltó la bastilla. Luego usó las armas para ir en contra del régimen actual. No, es realmente interesante. La gente a menudo menciona a los 4,000 prisioneros. Déjame explicar que la mayoría de las personas encarceladas en Haití nunca han sido acusadas. De hecho, hasta el 80% de ellas no lo han sido. Hay este hombre que fue encarcelado en condiciones tan apretadas como una lata de sardinas y ha estado allí durante seis años sin jamás ver a un juez. Así que no es como un juez. No es como un juez. No es como un juez de criminal. No, no es como un juez. No, no es como un juez. No, no es como un juez. Muchos juez han sido acusados. No, la mayoría de ellos han sido. Sí. Y sabes, lo brillante que está sucediendo en este momento, y realmente espero que tengan éxito, es que la única forma de evitar ser aprovechados por estrategias de dividir y conquistar es encontrar maneras de unirse. La única forma de unirse es, primero, perdonando, y segundo, ofreciendo alguna forma de amnistía a otros para avanzar juntos. Parece que Cheriseer está trabajando en eso en este momento. Sí, veremos. Pero lo otro es que siempre tengo cuidado de impulsar a una sola persona, ¿verdad? Como etiquetar a alguien como un salvador o un demonio. Y para mí nunca me he centrado solo en una figura, porque hay muchas. Hay esta otra figura importante que acaba de lanzar un video. Su nombre es Eso. Y acaban de lanzar un video mostrándolo en uniforme de combate, circulando por Internet, con camiones y armas y demás. No sabemos qué va a pasar. Pero también hay un video de uno de estos jóvenes que solía trabajar para uno de los élites, uno de los oligarcas. Su nombre es Andrea Pate. Básicamente dijo, me hiciste hacer esto en 2003. Me hiciste poner clavos en la carretera. Me hiciste ir a tu fábrica y hacer esto para atacar el convoy de Aristide. Me hiciste hacer esto. No lo hemos olvidado. Así que ahora creo que se dan cuenta de que han sido utilizados por las élites. Los oligarcas, atacarse, sí. Es entre sí. Ni que vamos a hacer eso de nuevo. Pero lo seguro es que va a ser difícil porque son pequeñas. Eso es lo que estoy diciendo. Como ya sabes, en Haití hay 12 millones de personas. Entonces, la mayor parte del conflicto ha sido en Puerto Príncipe. Bloquea el resto del país porque bloquean las principales carreteras. Estas carreteras conectan el sur con el norte y otras partes del país. La gente se ha ido, pero estos son barrios superpoblados con miles de personas. Entonces, si comienza un tiroteo, la gente quedará atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, creo que va a tomar mucho porque muchas personas en estos barrios pobres han sufrido por los combates. Podría ser difícil para ellos perdonar a los jóvenes que disparan al barrio y así sucesivamente. Es una historia en desarrollo realmente loca. Muestra el poder menguante del imperio estadounidense. Estados Unidos ha estado tratando de establecer una ocupación militar en Haití por más de tres años. En el pasado, simplemente habría enviado y tomado el control. Pero ahora, nijera tiene subsidiarficio a eso. Danix ha entendido que no puede hacer eso. Así que veremos qué sucede. Sabes, en este momento, Haití siempre ha estado en el extremo receptor de la doctrina Monroe durante 200 años. Esta doctrina tiene dos principios principales. Ninguna interferencia europea y ninguna toma de decisiones genuina en la parte sur sin el consentimiento de Estados Unidos. Toda la historia sobre los plátanos y las frutas en esa región es todo acerca de esto. Y todavía funciona así. Sin embargo, parece que las mareas están cambiando. Aunque todavía me pregunto por qué China y Rusia no intervinieron. Quizás eliges algunas peleas y dejas ir otras porque no hay suficiente para ganar allí. Creo que sí, porque lo retrasaron durante tres años. Constantemente decían que no y votaban en contra. Luego, finalmente, algo debió cambiar porque accedieron a dejarlo en paz. Es, pero solo quiero señalar que es un anticlipolítico exterior. El artículo era racista y condescendiente porque carecía de contexto. Sugirió simplemente enviar al ejército para matar haitianos. La única contribución significativa que Estados Unidos ha hecho a Haití, además de tener la cuarta embajada estadounidense más grande allí, es la construcción de tres prisiones. Esto implica que todo lo que Haití merece es violencia e encarcelamiento, que es el verdadero problema. Es solo que cuando lees cosas como esta, es innegable que Haití es un estado fallido. Eso significa que no hay una solución liderada por haitianos a la agitación del país en el futuro cercano. Esto representa el colmo de las ideas supremacistas neocoloniales. El paternalismo es la creencia de que estas personas negras no pueden gobernarse a sí mismas. Antes de concluir, debo enfatizar que ha habido soluciones haitianas. Los haitianos han estado creando sus propias soluciones. La familia Balaz ideó su propia solución de salud pública. Grupos de campesinos y artistas también han estado desarrollando sus soluciones. Uno de los grupos más grandes, el Grupo Montana, logró reunir a personas de áreas rurales, estudiantes, empresas y líderes religiosos al principio. En 2021, propusieron un plan de transición de dos años para establecer un consejo de transición y luego celebrar elecciones. Estados Unidos lo ignoró completamente, declarando que no querían tener nada que ver con ello, porque pensaban que una transición de dos años era demasiado larga. Sin embargo, Ariel terminó quedándose tres años. Así que, para las personas que afirman que los haitianos no tienen soluciones, es probable que las transición de los medios de comunicación dominantes. Creen en la noción de que las organizaciones no pueden gobernarse a sí mismas, o que el sur global puede gobernarse a sí mismo. No conocen el contexto. Quiero decir, el artículo de Política Exterior es terrible, porque no proporciona ningún contexto. Mencionan, Henry convirtió en primer ministro. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se convirtió en primer ministro? No es como si simplemente lo hubieran nombrado. Cierto, entonces Moisés es asesinado, y luego Henry se convierte en primer ministro. Eso significa que cualquiera de nosotros podría haber ido a Haití y declarado, bueno, ahora soy primer ministro. Si lees estos artículos, no tiene sentido. ¿Cómo se convirtió en primer ministro? Ignora por completo a los verdaderos culpables de la historia. Los verdaderos culpables son los Estados Unidos, Francia y Canadá, el grupo central. Estas son las personas que pueden causar tanta muerte, miseria y destrucción, y aún así andar en trajes como si fueran estadistas legítimos. Sí, la gente verá a individuos como Cherie Sear y estos jóvenes en sus atuendos desgastados, sosteniendo sus armas, tratando de parecer, pero los que realmente están causando miseria y dolor en el mundo, no enfrentan ninguna consecuencia. Y para mí, esa es la parte más trágica de todo. Última pregunta. Cuando observas la historia de Haití durante los últimos 220 años, desde que expulsó por primera vez a las potencias coloniales, verás que ha habido momentos en los que su política interna estuvo menos influenciada por estas potencias extranjeras. En otros momentos, la influencia fue mayor, pero Haití nunca estuvo bajo una ocupación total, en el sentido del derecho internacional. Entonces, se encuentra actualmente en el punto máximo de estar semi-ocupado. No, creo que Haití está bajo ocupación. De hecho, lo que lo hace más insidioso es que el mundo no lo reconoce como una ocupación. Entonces, en 1915, la gente podía decir abiertamente, oh, Estados Unidos ocupa Haití. Pero ahora, cuando tienes a la ONU y al Grupo Central tomando decisiones, decidiendo quién es el presidente y el primer ministro, es una ocupación. Por eso estoy diciendo que el establecimiento de la fuerza de la ONU realmente solidificó la ocupación, pero la disfrazó bajo la apariencia de multilateralismo. Hay un artículo significativo sobre Haití titulado El multilateralismo como terror, el imperialismo de Estados Unidos y Haití. Creo que si lo leemos, entenderemos lo que significa. Parece que el multilateralismo debería implicar una gran cooperación. Sin embargo, para Haití, ha significado que todo el mundo se opara asistir a Estados Unidos en su ocupación. El Grupo Central, en este sentido, no está en la Constitución de la Constitución. No, el Grupo Central, se formó durante la ocupación de la ONU y debería haberse disuelto cuando la principal misión de mantenimiento de la paz se fue en 2017. Incluye a los Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España y Alemania como miembros. Me parece una locura que no tengan ningún mandato en absoluto. Sin embargo, toman decisiones. Bueno, tenemos que hablar de esto otra vez. Sabes, me puse en contacto contigo porque quería dedicar una hora entera a esta discusión. Y me he dado cuenta de que probablemente necesitemos un día o dos. Profesora Yamima Jean-Pierre, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pascal, por recibirme. Fue genial hablar contigo. Fue genial. Fue genial. Fue genial.